¿Cómo hacer una recarga? 1. Ingresa a la página flashmobile.p y haz clic en Recargas. 2. Ingresa tu número de teléfono o el número al que quieras hacerle una recarga y confírmalo. Ingresa el monto de recarga. En Método de Pago selecciona Tarjeta de Crédito o Débito. Elige si necesitas recibo o factura de tu recarga. Esta te llegará por correo electrónico. 2. Escribe tus datos, correo electrónico y DNI. Asegúrate de ingresar la información correcta. Da clic en Confirmar recarga. 3. Selecciona el tipo de tarjeta con la que quieres pagar. Ingresa los datos de tu tarjeta. Agrega tu número de teléfono celular. Acepta los términos y condiciones. Y da clic en Pagar. No cierres el navegador. 4. Recibirás un mensaje de que tu transacción fue aprobada con el número de referencia de tu pago. Te recomendamos apuntarlo por alguna futura aclaración. Da clic en Regresar al sitio de la tienda. Aquí puedes revisar los detalles de tu recarga. ¡Listo! Así de fácil es hacer una recarga con Flash. Sin filas. Sin tráfico. Sin esperas. Flash. Eres tú. Somos todos.